Acerca de la ley Omnibus, reciente contábamos junto a Pablo Caruso cuáles eran los ítems que se tacharon, los artículos que se eliminaron. Después también cuáles fueron modificados. Bueno, todo está, te diría yo, en veremos, porque a las 12 se retoma la sesión en diputados y después por delante tendremos varias horas y quizás hasta un día más de debate hasta la resolución. Vamos a sumarlo a Rosendo Fraga. Como analista político tendrá muchas cosas para decir de este momento que vive la Argentina. Rosendo, ¿cómo estás? Te saludo Eduardo Batay, le estoy junto a Pablo Caruso y todo el equipo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. No, gracias a vos por permitirnos ingresar a tu mundo, a tu mundo de análisis de este momento. Hasta el momento, ¿va ganando o perdiendo el gobierno con este proyecto presentado de ley Omnibus? Mirá, yo diría que ganar o perder, en este caso es un concepto político. Esto puede ser presentado por el oficialismo como un gran éxito. Digamos, conseguir la mitad de lo que pretendía. Bueno, esto es un avance, un paso muy importante. Pero también puede ser presentado. No sé si el gobierno fue derrotado porque perdió la mitad de su iniciativa. Y acá hay un punto central, que es la personalidad del presidente. Es decir, la personalidad del presidente, que es una personalidad política confrontativa, como estilo, lo pone en riesgo, que algo que es un avance para su proyecto importante, pese a todo lo que sabemos de eliminando, disminuyendo, bueno, quede más como una derrota política. Creo que la actitud que él asuma, ¿no es cierto?, va a ser fundamental. Si él lo asume como un paso, se reivindica que los acuerdos son importantes. Bueno, es una victoria razonable, dada su relación de fuerza. Pero, no sé si la actitud contraria, de frustración, puede transformar el avance en derrota. En cuanto a lo que mencionabas recién, la personalidad del presidente de la nación, ¿cómo lo ves a Javier Milei hoy, a cuántos, 50 días de gobierno? ¿Cómo lo ves al presidente? Mirá, yo te diría algo un poco simple. Lo veo aprendiendo, haciendo experiencia de un presidente que ha tenido una experiencia política limitada. Yo creo que hace 30 días Milei no se hubiese imaginado estar en un escenario cediendo artículos, discutiendo facultades delegadas, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que, me parece que Milei está aprendiendo ese capítulo de la política, que es el difícil arte de negociar. La gente te banca, ¿qué aprendas? En el mientras tanto, que es duro, ¿no? Sabemos que el mientras tanto es durísimo. Digo, hablame de la luna de miel, de este periodo en el que el que lo votó lo sigue bancando, y el que no lo votó empieza a tener algunas impaciencias. Bueno, el problema está en esto, simplifico. La tasa de inflación. Con esta tasa de inflación, ¿no es cierto?, el gobierno enfrenta un inevitable desgaste. Que no es una actitud política ni ideológica. Es la dureza de la vida cotidiana de la población, ¿no es cierto? Y esto es lo que no hay que subestimar. O sea, somos el país con más inflación del mundo. Lo que yo escucho de los economistas es que la tasa de dos dígitos hay que esperarla hasta fin de año. Inclusive el ministro de Economía lo ha planteado. El presidente Milei ha dicho que marzo-abril va a ser el peor momento. Bueno, eso es lo que será muy difícil por una sociedad que viene sufriendo mucho. Me parece que acá hay un costo inevitable. El tema es en qué medida, y para eso está la política también, logra crear un horizonte, ¿no es cierto? Ese es el punto. Pero el presidente tiene que ser consciente. Con inflaciones que sigan rondando el 20%, va a ser muy difícil mantener el consenso. Rosendo, buen día. Estamos acostumbrados en la Argentina a que cada día tiene una intensidad tal que a veces nos impide hacer una pausa y observar el proceso. No digo el proceso histórico, digo el proceso aunque sea de estos 50 días. Y lo que observamos es un presidente que entendió, a mi criterio, hizo un aprendizaje muy importante de lo que le pasó a Mauricio Macri en aquella disyuntiva entre shock y gradualismo. Y que en muy poco tiempo, a través de un decreto de necesidad y urgencia y de una ley de esta característica, pretende reformular la manera en que funciona la Argentina. Te quiero preguntar si el sistema político argentino tolera esto. Y si en términos institucionales no ves alguna suerte de alteración. No quiero hablar de desproligidades. Quiero hablar de vulneración de algún ritmo institucional de lo que veníamos viviendo. ¿Le encontrás lógica? ¿Crees que esto es un problema? ¿Cómo caracterizas esto? Bueno, vos mencionaste en el comentario de recién este tema, lo comparto. Yo dije, falta de experiencia, está aprendiendo. Y creo que es así. Es una fuerza política nueva que tiene muy pocos legisladores, que complica esta situación que vos generás. Bueno, eso forma parte del aprendizaje. Tenemos presidente de la Cámara de Diputados, e incluso, es decir, sin experiencia política previa, bueno, una vicepresidente, presidente del Senado, con solo dos años de diputado de experiencia, igual que Millet. Bueno, todo esto lleva a un aprendizaje. ¿Cómo procesa Millet y su equipo este tema? Es muy importante. Si estos salen de acá diciendo, hay que volver a la confrontación, yo digo, opinión personal, ¿no? No han hecho el aprendizaje. Si esto va a la dirección de decir, hay que conversar antes, yo creo que esto iría en función de un buen aprendizaje o experiencia. Pero hay que ser realistas, el sistema político argentino está en crisis. No solamente tenemos la inflación más alta del mundo, no solamente tenemos la pobreza más alta de nuestra historia, tenemos el sistema político tradicional en crisis. Y eso también hay que asumirlo, porque eso me parece que complica, no facilita las cosas. A ver, Rosendo, quiero tratar de entender esto último que decís, la crisis de la representación política. Quiere decir que frente al factor Millet, como vos lo caracterizaste, muy confrontativo, muy de polarizar, muy de usar el conflicto como manera de acumulación política, teniendo del otro lado una crisis de representación, significa que vamos a una sociedad mucho más polarizada, permítime decirlo en términos políticos, violenta, o que eventualmente es un escenario propicio para que aparezca la moderación como virtud. Bueno, creo que el problema es de articulación política. Históricamente, bueno, la Argentina tuvo dos ejes políticos, sobre todo después del 46, uno alrededor del peronismo y otro del no peronismo, o el antiperonismo, ¿no es cierto? Y esos dos ejes podían ser, viste, Alfonsín y Menem, después incluso Macri y los Kirchner, más duras, pero también había dos ejes con el cual acordar en una crisis. Ahora vos ves las conversaciones, no son dos ejes, hay media docena de protagonistas en las conversaciones, y esto complica y no facilita. La polarización, ahora, me salgo un poco de Argentina, la polarización política en el mundo occidental es un fenómeno global, no sucede solo en la Argentina. Vos fijate, cuando Millet en su campaña, bueno, y lo ha retirado, pues no sé, entonces se presenta como versión argentina de Trump, Bolsonaro y Vox, se está buscando un, ¿no es cierto?, un alineamiento con la política occidental, dentro de una línea bien clara. Entonces, ahora, una cosa es la polarización del debate, una cosa es la polarización política, otra cosa es cuando eso se transforma en la forma de gobernar. Y eso es lo que hay que evitar. Quizás vamos a tener que separar el lenguaje de la política de la acción política, porque si a la acción se contagia el lenguaje, ahí la gobernabilidad se complica. Rosendo, ingresamos, si se me permite, la construcción en la frase, un tiempo nuevo, porque vos decías, Javier Millet está aprendiendo, los otros presidentes llegaron sabiendo, entre comillas, cómo era la política, cómo se debía gestionar, cómo se debía también debatir diferentes temas centrales con los partidos opositores. Ahora te pregunto, cuando el gobierno, o Millet concretamente, le ofrece y designa a Daniel Scioli como secretario de Turismo, Deporte y Ambiente, ¿es más lo que tiene para perder o para ganar? ¿Es una señal de apertura o es de doble filo lo que ha hecho por su discurso de la casta tiene miedo y vamos a luchar contra la casta y la casta va a pagar el costo de lo que tengamos que hacer? A ver, es de doble filo, inevitablemente, por más que la intención sea positiva, uno lo puede tomar positivamente, como decir, bueno, es una señal de apertura política, tengo capacidad de incorporar a alguien de la oposición a un cargo relevante, yo diría, ¿no es cierto? Ahora, para su militancia, para ese 30% que es su voto militante, el de la primera vuelta, el de las PASO, ese no le va a caer como un hecho positivo, ¿no es cierto? Pero, en el balance, en el balance, el tema central o en la gobernabilidad, no a las elecciones, para las elecciones falta mucho, y si lo deseo le contribuye a la gobernabilidad, para mí, bienvenido. Bienvenido, o sea, ahora vos hablaste del 30%, ¿qué pensás del 26% restante que es lo que lo llevó a la victoria y a la presidencia de la nación, a Javier Milei? Mirá, yo te diría que, en general, vos tenés un tercio, ¿no es cierto?, oficialista, normalmente, un tercio fue realmente opositor y un tercio que está en el medio, y que es el que va decidiendo normalmente las elecciones, y es donde, en realidad, se libra la disputa electoral. Yo creo que es el 30% que lo marcaron las PASO y la primera vuelta, milenio va a mantener aún en circunstancias muy difíciles. El kirchnerismo lo mantuvo en circunstancias muy difíciles también, el 30%, como base electoral aproximadamente. Ahora, ese 30%, lo que el presidente tiene que tener presente es que vive con una inflación cotidiana durísima, sobre niveles de pobreza importantes, ¿no es cierto?, y que, cuidado, yo puedo decir que la inflación va a bajar. Sí, desde el punto de vista de la teoría económica va a bajar, pero ¿cuándo va a bajar? ¿Cuándo va a bajar? O sea, la gente quiere ver la otra orilla. ¿En la cultura social? Claro, ¿no es cierto? Además, si vos estás teniendo 20% de inflación anual, vos estás, cuánta pobreza, perdón, mensual, cuánta pobreza vas agregando cada mes, ¿no es cierto? Bueno, hay que ser consciente de este escenario. Uno le puede pedir a la sociedad esfuerzo, sacrificio, pero tiene que tener un horizonte. Rosendo, ¿te llama la atención o cómo analizás, qué contexto le das al silencio de Cristina? A ver, mi punto de vista es una táctica electoral muy hábil en esta circunstancia. Posiblemente el paro general de la CGT del 24 de enero, posiblemente, fue prematuro, porque para el sindicalismo, después de un paro general, ¿qué queda? Otro paro general. Y eso no se puede estar repitiendo. Yo creo que Cristina Kirchner, a quien nunca hay que subestimar políticamente, ¿no es cierto? Ve claramente que la temperatura política va a ir, ¿no es cierto?, yo diría, en aumento. En realidad, es el mismo Milley que le ha estado diciendo este problema. El peor momento viene marzo y abril. O sea, está esperando. Yo creo que ya está esperando a que venga ese momento, marzo y abril, para, si se dan las circunstancias probables, previsibles, esperables, ahí entonces empieza a hablar. Lo repetiste en varias ocasiones, el tema de la economía y la inflación. ¿Todo pasa por ahí, Rosendo? Digo, más allá de pistas que va dando el gobierno o alguno de sus funcionarios de primera línea con respecto a relaciones exteriores, temas clave como Malvinas, la inseguridad. Digo, todos los temas pasan a ser secundarios. ¿La inflación es la cuestión? A ver. La inflación es la cuestión uno, la seguridad es la cuestión dos. La política exterior es muy importante, pero no para el promedio de la gente común. Es importante, ¿no es cierto?, en el análisis y la toma de decisiones, pero no para el promedio de la gente. Entonces, uno, ¿no es cierto?, y yo creo que, vos fijas, en economía, para la gente no está claro un horizonte, para la gente. En seguridad no está claro un horizonte, pero está clara una actitud que está mostrando hoy. O sea, hay un mensaje, una línea clara en ese sentido, es sobre vos. Exacto, exactamente. Que ahora hay que llevarlo a los hechos. Y, Rosendo, quiero preguntarte por el radicalismo, que parece estar en un momento de oportunidad para salir de furgón de cola de lo que había sido Juntos por el Cambio, pero al mismo tiempo parece estar más preocupado por diferenciarse del kirchnerismo que de oponerse al gobierno. ¿Cómo estás analizando el momento de la Unión Cívica Radical, que es determinante, por ejemplo, ahora en la discusión en el Congreso? Yo creo que con radicalismo aparece casi una tendencia histórica. Tiene una cultura política muy procliva de las internas. Que es lo que estamos viendo cotidianamente, ¿no es cierto? Cotidianamente. Y eso es lo que lo limita al radicalismo la posibilidad de jugar un tema como fiel de la balanza, ¿no es cierto? Porque aparece en algún sector en una actitud, yo diría, dialoguista y otros sectores en una actitud crítica. Es decir, mientras el radicalismo no resuelve el problema de su liderazgo, le va a ser difícil tener un rol político protagónico. Recién hablaba Pablo de Cristina Fernández de Kirchner. Yo te pregunto por Mauricio Macri y ¿cuál sería, cuál sería, digo, este apoyo que va dando Mauricio Macri en diversos momentos de la gestión de mi ley? Y por otro lado, ¿cuál sería la figura política de la oposición? O si querés, de Unión por la Patria hoy. ¿Quién es el que sobresale al resto? Bueno, yo diría que el rol de Macri, el rol positivo, constructivo, es contribuir a la articulación de una coalición que debería ser permanente para contribuir a la gobernabilidad. Si él entra en la disputa de liderazgo, me parece que se va a complicar. Articular, sí, un liderazgo activo, me parece que hay varios que van a disputárselo. O sea, para vos, perdóname, Rosendo, para vos el PRO y la Libertad Avanza deberían conformar un espacio nuevo, juntos. Una coalición permanente. Coalición permanente, es decir, que los partidos se diluyan para formar uno nuevo puede ser una aspiración, pero yo no lo plantearía ya, eso tiene que ser más un proceso. Ahora, tener un interbloque, un interbloque que funcione como tal, que unifique posiciones, que garantice una mayoría, eso sí se puede lograr ahora y es uno de los temas que falta y que ha complicado toda esta negociación, me parece que es el punto. Ahora, en el otro campo, me parece que el gobernador de Buenos Aires históricamente ha sido una figura muy importante del peronismo y me parece que así como Cristina, ¿no es cierto?, está en una actitud de espera, ¿no es cierto?, Kicillof está en una de protagonismo y me parece que en este momento entre Cristina y Kicillof no hay competencia, creo que hay lo contrario, articulación. bien.